Tantas guerras luchadas En una batalla en un pueblo cercano las cosas se complicaban La consigna sencilla era darle plomo al contrario que en la plaza disputaba Empezaron los tiros en una emboscada, volaban fusiles y las bajas empezaban Las cosas se complicaban Pero algo salió mal, esta vez no vencería, empezaba a caer muerta la greca de su cuadrilla Escudándose en su carro viendo como procede Las balas vinieron por él Hay nomás pa' que vean que no andamos a penitas, mucho menos por encimita, ¿o que no? Fue dejado por muerto con veinte balazos en su cuerpo Tremenda masacre, dejó el enfrentamiento y un pueblo muy desierto A como pudo se arrastró y a su carro se subió Todo bañado en sangre la retirada emprendió Su cora que lo salvó Fue pasando el tiempo y del hombre aquel ya nada se sabía ¿Cuál sería la sorpresa que sus jefes con el contra una alianza formarían? Aquello fue una traición, tal vez una condición Pero para las traiciones no existe ningún peredón Oigan, vi lo que pasó Empezaron a morirse en la familia de los grandes A la gente del cartel les cuartizaron con coraje Una nueva guerra empieza, no sabía el contra quién Nadie no podía creer Amagaban los carteles con aviso de importancia Siempre que dejaban muerto con firma lo remataba El cuerpo de un hijo del patrón Encontinaba Y un letrero junto a él les dedicaba Los saluda el tiragabalas